Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer tragos con azul baby mango, pero antes un anuncio de Moni sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida es una margarita de mango. Vamos a necesitar azul baby mango, licor de naranja o triple sec, limón sin semilla y azúcar. Primero le vamos a quitar la cáscara al limón y lo vamos a dejar en el congelador por un día. Y la cáscara la puedes guardar para decorar. Una vez congelado agregamos todos nuestros ingredientes a un envase para licuadora con hielo. El limón congelado. Dos cucharadas de azúcar. Bueno, tres. Un poco de licor de naranja. Y azul baby mango. Tapamos y en lo que se licúa vamos a escarchar nuestro vaso con limón y azúcar. Paseamos la mezcla en nuestro vaso. Y decoramos con una cáscara de limón. Y listo, tenemos nuestra margarita de mango. Nuestra siguiente bebida es un baby mango con baby mango. Vamos a necesitar azul baby mango, chile líquido y en polvo, mango. Yo voy a usar mango congelado. Y limón. Primero vamos a exprimir el limón en un envase para licuadora con hielo. Me faltó el azúcar al principio, también necesitamos azúcar. Vamos a agregar dos cucharadas. Una cucharada de chile en polvo. Tapamos y en lo que se licúa vamos a escarchar nuestro vaso con chile líquido y en polvo. Decoramos el vaso con chile líquido y agregamos nuestra mezcla. Por último decoramos con un poco de chile líquido. Y en polvo. Y listo, tenemos nuestro baby mango con baby mango. Por último vamos a preparar una paloma picante. Vamos a necesitar azul baby mango, refresco de toronja, chile en polvo y un limón. Vamos a escarchar nuestro vaso con chile en polvo y limón. Agregamos hielo y exprimimos el limón. Bastante azul baby mango. Un poquito de sabor. Y rellenamos con refresco de toronja. Y listo, tenemos nuestra paloma picante. Y con eso terminamos. Esta fue la margarita de mango, esta la paloma picante y el baby mango con baby mango. Si les gustó mi video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!